Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí de nuevo con el Top Spin 4, modo carrera en modo experto con Carlitos Alcaraz. Jugamos un partidaco, un torneaco, el cual, bueno, jugamos un torneaco, no significa que juguemos bien, ¿vale? Madre mía, la paliza que me van a pegar, gente. Vamos a jugar en Roma, Master 1000, un set, tres juegos, tierra, vamos a ello. Tengo miedo, mucho miedo, porque, bueno, tenemos aquí el cuadro, ¿vale? Nos ha tocado un cuadro relativamente cómodo, relativamente, al menos para llegar a semifinales. Ya que tenemos aquí a, bueno, jugamos contra Leandro Esteban y luego jugaríamos seguramente contra Federer. Así que, bueno, no es un rival muy bueno en este juego, con lo cual deberíamos ganarle. Eso sí, la semifinal lo más seguro es que nos toque Novak Djokovic y ahí ya sí que se nos complicaría bastante. De hecho, no sería extraño perder en primera ronda, porque la peña está muy fuerte. Yo, puede que la líe, llevamos muchas victorias, es que no me lo creo, no me lo creo. O sea, estoy últimamente con una sonrisa en la cara, pensando en todo lo que he hecho y en todo lo que he conseguido aquí en el modo carrera. Es increíble. Vamos a ver a mi jugador, porque no es para menos, así que vamos a tomarnos un poquito de tiempo. Vamos a calmarnos un poquito viendo esto. A calmarnos o a motivarnos. De hecho, teníamos que cambiar de ropa, así que vamos a cambiarnos ya de ropa, vamos a ello. Además, tengo pensado un poquito los ropajes que les quiero poner, que va a ser una ropa parecida a la que él se puso hace un tiempo, que es así como... es un poquillo fea, la verdad. No es que me convenzca mucho, pero creo que puede estar bien, ¿vale? Ya en 2021 o para 2022 a lo mejor le pongo ya sin mangas, ¿vale? A ver si la veo, es un polo. Y es como de cuadro rayas, es como la de Roddick, ¿sabes? O sea, es parecida. Entonces, pues esa es la que estoy buscando. A ver si la encuentro. Esta es... es Nike. Es que claro, Nike ya... Nike ya es demasiado buena la marca, ¿no? Demasiado buena la marca. No quiero que sea Nike todavía. No quiero la marca todavía de Nike. A ver, también es verdad que luego si quiero buscar una sin manga, ni Adidas ni Nike tiene, ¿no? Con lo cual vamos a continuar y vamos a ponernos una cualquiera, creo yo, ¿no? Y ya dejaré la de Nike para más adelante o lo que sea. Esta me acuerdo de que me la puse a algún muñeco, se la puse. Me gustaba bastante, pero bueno. Voy a ver si hay alguna otra. Mira, esta me molaba. Que además comenté que me recordaba a Sissipas un poquito. Me gusta. Por detrás no me gusta tanto, pero por delante más o menos. Esta es Advantage, ¿vale? ¿Alguna más guapa? Es que esta es un poco trambólica, ¿no? Esta es un poco rayante. Esta también está bien, pero ya estoy con el amarillo-naranja un poco hasta los cojones, ¿no? También te digo. Y luego por aquí esta amarilla toda extraña. Fíjate. Cuántas rayas se ha tenido que meter el diseñador, ¿no? Y esta, joven, esta no es fea. Pero bueno, lo dejamos así, aunque tenemos esta blanca también. Pero no, no, no. Nos quedamos con la amarilla, tío. Tampoco veo aquí ninguna más interesante. La de los tribales, eso es un poco fea, la verdad. Así que lo dejamos tal cual. Aunque esta también es bonita, pero es Adidas. Es Adidas muy bonita. Vale, nos quedamos así, gente. Nos quedamos así. Carzonas negras. ¿Cuál es la marca de las carzonas? Tal. Vale, no. Vamos a pillar unas carzonas así de la marca también, ¿no? Cambiar marca, fila, tal, 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 avantage. Aquí la tenemos. Vale, algo, que tenga algo de amarillo, ¿no? Sería lo suyo. Uy, a lo mejor es esta, tío, por lo de las líneas, ¿no? Pero es que no me voy a poner en chándal, ¿sabes? Prácticamente. Es que va a ser que no. Y la demás tampoco es que sea muy bonita. Vale, pues lo dejamos como está. Total. Está bien. Está bien. Me sigue sin convencer mucho, ¿eh? Me cago en panini, tío. Me sigue sin convencer mucho. No me convence demasiado. Es que esta de fila y esta, ¿esta qué tal? ¿Le ponemos esta? Es que tiene una camiseta pro, tío. Estoy buscando una camiseta así un poquito más pro. Esta, por ejemplo. Mira, me voy a quedar con fila. Me gusta más. Me gusta más, me gusta más que la amarilla, tío. Estoy un poco cansado. Vale, pues nos quedamos así, gente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? En fin, guardar y salir, sí. Y vamos a ello, tío. Vamos a ver las estadísticas de Carlitos Alcaraz. Que, madre mía, toda la racha de victorias que llevo es una maldita salvajada. Salvaje, salvaje, la verdad. Es de locos. De locos. O sea, es que lo flipo. Pero bueno, evolución no. Estadísticas de carrera. Aquí lo vemos. Vamos a ver la actividad de la temporada. Bueno, la actividad de la temporada es que he ganado los dos primeros torneos. El ranking de momento estoy. El número 11. Justo por detrás de todos los tops. O sea que increíble. Y luego la actividad de la carrera temporada de momento es que mira, es que mira qué bestialidad. Récord de victorias, derrotas. 40 victorias seguidas. Cero derrotas. O sea, en el año he tenido cero derrotas. Pero es que luego, en el año siguiente, que estamos ya en 2021, en marzo, ya he ganado los dos primeros torneos. Y no he perdido. Pero perderemos aquí. Por eso estoy retrasando esto. Es que tengo miedo. Es que tengo miedo. Pero no se hable más. No se hable más. Vamos a ello. Artista de las tejadas y artista de la volea. O sea, que se supone que va a subir. Bolea 60. Tampoco es que sea algo súper alto. De momento. Así que, bueno, yo creo que subirá. Imagino, ¿no? Tendrías todo el sentido del mundo. O igual no. Porque artista de las tejadas. Las tejadas las haces también cuando estás de fondo, ¿no? Pero bueno. Estoy reventado hoy, por cierto. He jugado al tenis en la vida real. Y al pádel. Así que igual se me va a pegar lo malo que soy jugando al tenis. Y lo voy aquí a extrapolar al juego, tío. Por favor, no. Por favor, no. Joder. Además me he lesionado. Me he medio lesionado, tío. La pierna un poco. Pero bueno. Cosas que pasan. Llevaba sin hacer ejercicio dos meses, ¿sabes? Vale. Concentraciones. No sube. Buen golpe. ¿Vale? Venga. El primero es nuestro. Recordemos. Un set, tres juegos. Así que, importantísimo. Obviamente. Mantener el saque. ¿Vale? De momento está nervioso el otro. Claro. Está viendo que se enfrenta a una gran promesa. Que soy yo. Me cago en panini. Que llevo 40 victorias. Cero derrotas. Eso. Imagínate. Qué buena esa. Qué buena esa. Hemos provocado el error. Imagínate eso en las noticias, ¿sabes? Es que estaría todo el mundo flipando. O sea, esto en la vida real. ¿Cuánto ha sido el máximo de victorias, derrotas que ha tenido alguien? La verdad es que no lo sé. Dejádmelo por ahí en los comentarios. Sería bastante bueno. Vale. He hecho una dejada. La he hecho queriendo y tal para practicarla. Y ya veis que ha salido mal. Importante practicar ahora con este señor. ¿Vale? El tema de las dejadas. Y todo el rollo. Así. Ahí ya no llegas. Obviamente tampoco quiero darle muchos puntos, ¿sabes? Vamos a ello. El saque creo que ha sido regular. Pero bueno. Ahí no llegas. Vamos. Buen saque. Sí, señor. ¿Llega o no llega? No llega. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ref? Venga. Vamos a ello. Vamos a cambiar. Que no se lo espera. ¡Toma Ace! ¿Lo ven? No se lo espera. Lo he dicho. Ahí casi. Al pasillo. Buen ángulo. Venga. Profundo. Buena. La tirada fuera. Si no hubiese hecho una dejada. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Es el momento. Recordad que en el canal tenéis retos de este juego, ¿sabes? Tenéis retos de ganando con solo dejadas. En máxima dificultad, creo. O sea. Cosas bastante locas. Y que me costaron un montón. Algunas más que otras. Algunas las hice como a la segunda, recuerdo. Y recuerdo que ahí era yo la leche con las dejadas, ¿sabes? Todas las dejadas perfectas. Increíble. De hecho, quiero hacer un gameplay de... O un partido de todo perfecto, ¿sabes? Todo golpes perfectos. Lo que pasa es que eso no va a ser fácil. Pero bueno, estoy teniendo bastante dominio. ¿Lo ves? Esto no ha sido perfecto. Es que, claro. El resto en el saque puede ser un problema, tío. La dejada. Bueno. Y ahora, profundito. Con mucho bote. No llegas, ¿no? Es que la pongo demasiado, demasiado bien. Demasiado bien. Buena. Su primer ganador, ¿no? Va a subir, ¿eh? Uy, qué mal. Venga, corre. Le da flojito pa' que corra. Dejadón. ¡Venga! Se acabó. Nada, nada. Cómo me gusta, ¿eh? Cómo me gusta. Pero hemos practicado el globo. A ver, el globo. El primer globo que he hecho ha sido una patata. Pero porque quería que entrara. O sea, quería que entrara muy cerca. De la red. Para que el otro llegara. Porque. Con que yo lo apuntara un poquito profundo. El nota no llegaba ni de coña. Así que, bien. El paralelo no ha sido perfecto. Pero, bueno. Podría haber sido mejor. Contra otro podría haber tenido. Más complicaciones. Vamos a ver contra quien nos toca. Así que. O Federer. O un pringao. Así que. Vamos a ello. Imagino que Federer. Ahí está. Contragolpe. Francotirador del passing. Maestro de dentro o fuera. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Drive 93. Solo digo eso. Al revés. A machacar el revés. Aquí mucho es decir. Bueno, bueno. Tenemos un cuadro entre comillas fácil. Cállate la boca que vas a jugar con el maestro. ¿Sabes? Vas a jugar contra el maestro. Y vamos a ver si podemos ganarle. Que eso es lo importante. No cantes victorias porque yo estoy acojonado. Y yo, vamos. Seguramente. Si no pierdo en este Master 1000. Pierdo en el siguiente. Pero vamos. Que. Lo dicho. Si no pierdo en este partido. Pierdo en finales. Bueno. Echásela al revés. Sí. Al revés. Buen ángulo. Buena esa. A ver si puedo meter una profunda. Esta sería. Pillamos pista. Potencia. Vale. Buena. Qué buena esa. Vamos. Fever a veces sube. Así que habrá que ver. Habrá que estar atento. Buena. Parecía que la tenía ya ganada, eh. Ah, qué mala dejada tú. Qué mala dejada. Dios. Lo ves. Ahí la dejada tenía que haber sido perfecta. Si hubiese sido perfecta. Buena. He intentado buscar el contrapié. Angulito. Más angulito. Vamos. Ha sido mejor buscar el ángulo que buscar la fuerza ahí, eh. Buena esa. Brutal. Aún así la llevo. Ay, qué pena esa. Bien. Buena. Buena. Bueno, la dejada. Angulito. La volea. Y más angulito. Estás muy parado, Fever de piernas, colega. Vete un pelín más al centro, bro. Me ha rayado ahí todo, ¿sabes? Oh, oh. Vale. Hemos acertado. Buenísima. Profunda. La volea. Hemos hecho una dejada increíble. Oh, oh. Oh, oh. Menos mal. Menos mal. Menos mal que no ha voleado como él sabe. Porque yo... Esta la he fallado. O sea, el golpe podría haber sido mucho mejor. Y creo que la anterior también. Pero bueno, menos mal, eh. Menos mal. Además me la echaba muy a los pies. Y no se me ha complicado de milagro. Ojo. Hemos roto, eh. Potencia. Lo bueno... Es que tengo más moral, tío. Buscamos el contrapié. Y el ganador. Que no lo conseguimos. ¿Cómo me esperaba yo que hiciera algo así, tío? Con esta gente no puedes subir. O sea, yo ahí subo... Y me mete ese paralelo increíble, ¿no? Buenísima. Buenísima. Estoy sacando a 183, eh. Ay, qué mal golpe. Buenísima esa. Es que es brutal. Los ángulos que estoy consiguiendo también es brutal. Me duelen los pies, tío. Los tengo como ardiendo, ¿sabes? Como quemados. Ah, cañote. Qué lástima. Bueno, no pasa nada. Un 3-0 estaría bien. Pero bueno. ¿Había una cámara a la derecha, tío? Me lo ha parecido a mí. Sí, sí. Hay una cámara. Tío, los detalles. Fíjate la cámara que sigue a la derecha. ¿La veis? Fijaos, fijad la cámara. Bueno, no sé lo que es. Es una cosa que se está moviendo. Que os calléis, cojones. Diría yo si fuera el juez de silla. Vaya bestialidad. Pero es que ahora tengo toda la... Toda la gana. Ojo, que sube. Venga, para tu casa. Federer. Para que subas otra vez. Crack. Para que subas otra vez. Crack. Y no lo he hecho bien, eh. Y no lo he hecho bien. Cuando lo haga perfecto, verás. Buena esa. Brutal. Brutal. Venga, suba otra vez, crack. Está acojonado, eh. Me voy a caer un poco. Vale, ¿veis el faco otra vez? ¡Qué buena, Federer! Vaya línea. ¿Veis el foco que se está moviendo ahora para el fondo? A la derecha. Para tu casa. ¿Veis? O sea, ¿qué cojones es eso? Es una cámara, ¿no? ¿O qué es eso? ¿Por qué se mueve? Estoy todo rayado. Me deja rayadísimo, eh. No me había fijado en la vida. No, no, no. Hemos ganado a Federer. O sea, no me sorprende. Porque estamos jugando increíble. Pero, tío. Que hemos ganado a Federer, ¿sabes? O sea, que estamos reventando a todo. Vale. Importante. ¿Nos tocará Simon o nos tocará Djokovic? Imagino que nos tocará Djokovic. O nos tocará un random. Nos toca Djokovic. Vale. Aquí se viene el partido de la locura, ¿vale? Se viene el partido de la locura. Esto va a ser muy complicado. Tiene contrarresto. Tiene... Tiene todo, ¿vale? Contrarresto, tío. Vamos a beber agua, ¿vale? O sea, solo digo eso. Vale, vale. Vemos presentación, tío. Qué guapo. Ha ganado contra Toraman. Toraman no lo encontramos en primera ronda en el Master pasado en el de Shanghai. Y le vencimos. Lógicamente. Nada. Me está pareciendo esto increíble. ¿41 victorias? No. 42 victorias que llevo. Pero aquí ya se acaba la racha, tío. 42. Nada más. Nada más, ¿eh? Y si no se acaba aquí, se acaba en el siguiente. Así que a disfrutar, gente. A disfrutar. Sacamos nosotros. Qué miedo. Qué miedo que ir el contrarresto. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Atributos del jugador. Ahí lo vemos. Mira la diferencia de Drive, ¿vale? O sea, me saca 11 puntos de Drive. Me saca 11 puntos de revés. De saque también me saca 7 puntos. Me saca de volea también 3 puntos. De potencia me saca 2 puntitos. De resistencia le saco yo 1 punto. De velocidad me saca el 2 puntos. Y de reflejos tiene un montón. O sea, claro. Los reflejos están... Perdón. También tendrán que ver con el tema del resto, ¿no? Qué guay, tío. 77. No veas si está alto. El nota tiene explosivo. Que lo de explosivo creo que me da un poco igual. Contrarresto. Y rey de la semibolea. O sea, que... Sobre todo aquí lo que más me preocupa es el contrarresto, tío. Porque son puntos... ¿Veis, no? O sea, el resto que ha hecho. Lo tenemos, ¿eh? Qué buena. Uf. Mamón. Vale, vale, vale. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Es que el paralelo que ha hecho ha sido de locos, ¿no? Buena. Ah, qué lástima. Oh, oh. Oh, oh. Se nos va el partido, gente. Se nos va el partido. Menos mal. Menos mal. Vamos a intentar buscar la T, ¿eh? Pero... Buena. ¡Camaón, mierda! ¡Mierda! No, tío. Fuera no, colega. Buenísima, va. Buenísimo ángulo. Va a llegar, claro que sí. Va a llegar también, claro que sí. No, 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 no. Uf. Buena. Buenísima esa. Venga. Buen ángulo. Va a llegar. Fuerte. Y dentro. ¡Dios! No, tío. Tenía que ser a T. Vale. Vale. Buen ángulo. Buen ángulo. Buena, 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 buena. Vale. Profunda. Buena. Angulada. Vamos. ¡Qué buena! No, 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 niegues. Fuera. Ha llegado el mamón, eh. ¡Vamos! Vamos. Hemos ganado el primero, eh. Me lo daba por perdido. O sea, un 40, o sea, un 15-40, gente. Lo hemos remontado, un 15-40. Un 15-40, tío. Buena. Va, corre, 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 corre. Bien, ahí al revés. Buenísimo el ángulo. Pues mira que he hecho un cortado para bajar la bola, tío. Y no me... Y no tuviera, ¿sabes? Joder, parece que va a subir, tío. Buena esa. A correr. Es que ¿dónde las coloca, sabes? Es que lo profundo que las coloca, colega. No, ni corro. Ni me ha corrido el muñeco. Le estaban todo el rato a la derecha. Y no me ha corrido, tú. Es que ¿qué es esto, tío? Vamos. Por favor. Por favor. Que en la red estoy perdidísimo. Además, Novak, eh... Qué buena. Novak es de... De hacer globos. O sea, no se lo piensa. Toma ángulo. Nos metemos. Y qué mierda de golpe. No hemos metido demasiado y no hemos comido la bola. Buena. Sí, sí. Levanta las manitas, crack. Buena esa. Esa es brutal. Esa es brutal. O sea, 40-15. Ojo, eh. Vamos a 30. Ay, 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 que le he dado a tu tarde. Me la he jugado, pero... Venga, pa' tu casa. Hemos aprovechado. Madre mía, qué tensito que me he puesto, colega. No sabía. Aquí estaba dudando mucho. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Dicho al revés. A tomar por culo. Mejor al revés, tío. Mejor, siempre mejor al revés. Venga, el contrapié. Vamos. Angulito. Y ahora apretamos. ¡Vamos! Joder, esos golpes de restos, tío. Al centro, vale. Una larga. Angulamos. Muy buena. No me lo creo. Es que acabo de romperle. Que no me lo creo, tío. Que va por el... O sea, estaba yo. 15-40 en el primer juego. Y digo, ya está. Ya se me ha ido. Ya se me ha ido. No lo gano. No gano el saque. O sea, no gano mi saque. No voy a ganar su saque. Ni de coña. Se me ha ido. 2-0 que voy ganando, tú. 2-0 que voy ganando. No lo digas muy alto, Pablo. Buenísima esa profunda, eh. Buena dejada. Buen globo. Buen globo, no buen paralelo. Joder, me he acojonado, eh. ¡A la T! ¡A la T, chaval! A la línea. Bueno, a la T, 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 no. Pero... A la línea. Sí, señor. Del centro. Vamos. Tendrás que restar mejor, crack. Y los golpes potentes es lo que me falta. Vete para atrás. Buen ángulo. Profundo. Podría haber hecho mejor. Buen golpe. Ese sí ha sido profundo. Ahora angulado. De nuevo profundo. Esa es muy buena. Sí, señor. 40, chaval. Vale. Venga, pa' tu casa. Pa' tu... ¡Ah! Pa' tu casa. Ala, ala, ala. Pa' mi casa. Contra. Ay, qué mal el golpe ese. Y la ha tirado fuera. Mira cómo levanta la mano. Ahí está. Patinando. Sí, señor. Sí, señor. Bravo. Jugamos contra... Seguramente contra nada en la final, ¿sabes? Me molaría otro. Me molaría otro. ¿Y quiénes son los otros... Con los que podría jugar el... James Blake. James Blake. Creo que estaba también. Y... Roddick. También estaba Roddick. Así que... Yo preferiría jugar contra Blake. Igual me revienta, ¿sabes? No lo sé. Pero... Pero ahí está. Nada. Increíble. Es que... A ver. Es que... Estoy flotando. Es como un sueño. Es como algo... Y... Que no me... O sea... No me lo imaginaba, tío. Es que no me lo imaginaba. Pero ojo. Ya sabéis que luego en Grand Slam... Y sobre todo en una... En una final... Aumentan la dificultad. Una locura. ¿Vale? O sea que... Vamos a ello. Nadal. Nadal. Contragolpe. Experto en llegada. Monstruo defensivo. De puta madre. Ya le hemos ganado una vez. Pero en pista dura, amigos. Le ganamos. Pero en pista dura. No en Roma. Uno de sus torneos... Favoritos que no sé cuántas veces ha ganado. Y previo a Roland Garros. Y aquí ya Nadal suele estar en marcha. Suele estar a punto, ¿no? Veremos cómo llega este año 2022. Yo creo que jugará... Jugará Roma, yo creo. No sé. A ver cómo se recupera también. Madre mía. Esto no da lo que va a la vez. Vamos a ello. Una pantalla que tienen detrás. Yo necesito una de esas. Como un tonto estoy aplaudiendo yo también. Pero es que estoy súper feliz. 43 victorias. No me gustaría quedarme en el impar. Pero así será, imagino. En fin. No, no, no. A tope, Nadal. Calentando. Nosotros también, ¿eh? Mueve ese cucú. Mueve ese cucú. Me ha encantado ese detalle, ¿eh? Es que las animaciones... Es que... Está increíble el juego. Vamos a ello. Restamos nosotros. Menos mal. Se la ha puesto a la derecha, tú. Profunda. No ha sido lo suficientemente profunda, tío. Pero ese golpe... Era ese golpe, tío. Yo creo que ese... Era el paralelo. Venga, nos centramos, ¿eh? Que no está más acostumbrado a jugar contra... Un zurdo. Pero zurdo o no... Te voy a reventar. O no. Buena. Buena, 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 buena. Mierda, mierda, mierda. Vale, vale, vale. No pasa nada. Hemos perdido ahí dos oportunidades bastante buenas. Pero no pasa nada. Nos invertimos. ¡Vamos! Vaya, vaya... Vaya derechaca, ¿no? Vaya derechaca, gente. Se ha equivocado y nadar, por supuesto. Tú regálame puntos. Buen ángulo, ¿eh? Increíble ángulo. Le entra, por supuesto. Yo le doy muy flojito. Ahí apretamos. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Un contrapié que no lo conseguimos. Una dejada. Está muy lejos. Y otra vez. Vámonos. Lo hemos hecho bien, ¿eh? Hemos igualado, tío. Ya está genial eso. Estamos tú a tú con Rafa. Estamos... Es que no me lo creo, tío. Pero venga. Tranquilidad. Tranquilidad. Qué buen ángulo. Es que, de verdad, estoy... O sea, estos golpes que estoy haciendo... ¿Cuándo me han salido a mí en la vida? Creo. O sea, he mejorado. He llegado al... Al nivel plus, ¿no? Del... De juego. O sea, he llegado al siguiente level, tío. De... Yo creo. Oju. Oju. Es decir, que he llegado al siguiente level para empezar a hacer... Mierdas. Como esta. Buenísima esa. No llegan, ¿no? Buenísima esa. Buenísima esa. Vale, 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 vale. Parecía ya que llegaba también el corre caminos, colega. Madre mía. Joder, ¿por qué no me... No se mueve el muñeco? ¿Cómo he visto que me iba a hacer el paralelo, gente? Buen ángulo. Nos metemos en pista. Y para tu casa. Que acabamos de romper, gente. Tenemos que romper otra vez. Miramos al cielo. No nos lo creemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero hay que mantener el saque. Y lo mantenemos, ¿eh? Hay que mantenerlo y lo mantenemos. Vamos a ello. Bueno, ahí me he equivocado. Una profunda. Le va a molestar bastante los pies. Perfecto. Ahí también Nadal se ha equivocado. Podría haber aprovechado mucho más, la verdad. Cosas como son. Al revés. Seguimos insistiendo. A ver si abre. Ahí está. Vamos a subir nosotros también. Y el paralelo. Lo sabía. Pero no me dejaba moverme muy bien a la derecha, tío. Cagadote. No podemos perder ni un punto, gente. En cualquier momento me puede reventar. Buena. Buenísima. Esa soldad. ¿Qué dices? Nadal. Basta ya. ¿Qué dicen, hijo de...? La dejada que hemos hecho. Que ha sido increíble. Que ha sido perfecta, creo yo. Mira la dejada. ¿A dónde iba a votar? O sea, la dejada, dejada. Ha llegado como... Pero es que ha llegado bien. Luego este golpe ha sido un poquito malo. La verdad. Y ahí me ha engañado, tío. Ahí el contrapié ha sido letal. Porque es que encima ha boleado bien, tío. Es que encima la bolea ha sido muy buena. Como sabía que la iba a pillar. Y la iba a pillar bien, ¿eh? Buena. Ese contragolpe. Este otro contragolpe es brutal. Bien. Y para tu casa. No llegas. No llegas. Ya solamente falta tirarte, tío. Te vas a comer los letreros, ¿sabes? Te vas a comer toda la publicidad, amigo. Si acaso. Me he quedado ahí pensando si jugarle el paralelo, ¿eh? Tras el resto que me ha hecho. Ya ha jugado profundo. Ya me... No. A la derecha no, Pablo. A su derecha no. Pero es que... Lo ha igualado. Se alegra un montón. Normal. Buen saque. Para tu casa. 193. Estamos sacando, ¿eh? Estamos con toda la furia. Buenísimo. Vale. Subimos. Vale, vale, vale. Ni la ha pillado. Estupendo. Ostras. El nota... De centro está como muy... Las caras, tío. Me hacen gracia. Del público. Algunas, ¿sabes? Todo serio. Había uno. Súper serio. Súper mirando como a la nada, ¿sabes? Contrapié, ¿vale? Súper mirando como a la nada, ¿sabes? Joder. No, ¿eh? Joder. No, ¿eh? ¿Buena? ¿Vamos? Me cago en su prima, tío. ¿Qué voleas de mierda? De verdad. ¿Qué voleas de mierda? Que no definía en ningún momento. Vaya línea, ¿no? De resto, amigo. Vamos a intentar otra. Estamos con los contra... Golpes. Buenísima. Venga. Es así. Es así. Bien subido. Siempre con el miedo del pasillo, por supuesto. Esto, pero... Otra vez, tío. Es que como que no se me mueve el muñeco, ¿sabes? Qué buena zancada que has pegado ahí. ¡Ojo! Uh, creía que le iba a pillar el contrapié y iba a hacer un puntazo. Bueno. Esa que ha metido, ¿qué? Venga, a correr. ¡A correr! A correr. Vale. ¡Uf! Nada, he buscado el contrapié. Vale, golpe suyo. ¡Uf! Nada, ni de coña. No sabía qué hacer. Digo, una dejada, pero es que ni de coña. Pero llegar, llegábamos, ¿eh? Me gusta la velocidad que tenemos. Contragolpe. Sí, señor. Potente. Y ya está. Ganado. Esa pelota sube mucho. Punto de partido. Buena. No, increíble. No sé ese golpe de dónde me lo he sacado. Tiramos la raqueta. Ya está. ¿Qué está pasando aquí? Eh, que hemos ganado la final de Roma. Que acabamos de ganar la final. He estado pensando, ahora contra quién me toca. No, no, no. Que he ganado la final. Estamos locos. Mira la dejada, tío. Cómo llegó el mamón, ¿eh? Llegó bien el mamón. Es que encima llegó bien. La colocó profunda. Y luego este. Esa volea cortada, tío. No, no sé si escucháis unos martillos o algo. El vecino. Que le está molando también el gameplay. Es que no me lo creo. Pues 462 puntos de experiencia. Más los 1000 puntos. Más. A ver, a ver, a ver, a ver. Más los 1000 puntos de ranking. Nadal, voy a por ti. Que voy a por el número uno. O sea, yo no me he propuesto realmente ningún objetivo. Yo he venido aquí a pasarlo bien. A jugar en máxima dificultad. Y a ver si podemos hacer. Bueno, número uno ni de coña, ¿no? Pero a ver si podemos ganar o intentar llegar a la final o algo de un gran slam o yo que sé. ¿Vale? Pero, por supuesto, en la cabeza no tenía yo ganar un máster. ¿Sabes? O sea, ganar un máster. Es que no lo tenía para nada en la cabeza cuando planteé la serie. O sea, es que de locos. Ojo, porque estamos el 11. Y nos vamos a poner. No sé qué habrá hecho Babrinka. Pero nos vamos a poner el noveno, ¿no? Posiblemente. De hecho, seguramente nos pongamos novenos. Porque nosotros ahí no defendemos nada. Creo que no defendemos ningún punto. Y Babrinka seguramente tenga que defender algún punto. Con lo cual, con la tontería tal, tal. Yo creo que bajará. Y ojo, cuidado. Que igual Simon también baja. Porque no sé cómo ha quedado. Vamos a ver cómo ha quedado en el cuadro. Simon. Simon, bueno. Bueno, pues Simon ha perdido del tirón, ¿no? ¿Dónde está? Ah, no. Simon estaba aquí al lado. Vale. Pues también ha perdido del tirón. O sea, ha perdido contra el Toro. ¡Ostras! Ha perdido contra el Toramán. Qué pringao, ¿no? El Simon. Bueno, es francés, ¿no? Es lo que tiene. Perdón. Vale. Vamos a volver al menú de carrera. Vamos. Ahí están los 1.000 puntitos. Ahí lo tenemos. Fan más 25.000. Vámonos. 1.500 puntos. Sí, señor. Está haciendo esto una locura. Está haciendo esto una maldita locura. Otro buchito de agua. Ha completado todos tus objetivos. Ojo, que puedo jugar Gran Slam. Participa en dos torneos máster. Y he ganado dos. Por favor, que sea como mucho ganar dos. Puedes jugar los desafíos de patrocinio. ¿Vale? Y ahora vamos a ver lo importante. ¿Qué es? Mierda. Gana cuatro torneos de máster, colega. Cuatro. Ni uno, ni dos, ni tres. Sino cuatro. Vale. Pues tenemos que ir a por ello, gente. Tenemos que ir a por ello. ¿Cuánto tiempo llevamos? 41 minutos. Madre mía. Madre mía. Creo que lo deberíamos dejar aquí, ¿eh? La verdad. Creo que lo deberíamos dejar por aquí. Vamos a ver el ranking, por supuesto. Antes de nada. Y tenemos dos puestos que hemos subido. Y ojo con Barinka. Que, ojito. ¿Vale? Que está ahí. Habrá hecho un buen... Un buen torneito, ¿no? Vamos a ver aquí la actividad. Exacto. En Francia. Máster 1000 de Francia. Pues ha quedado semifinalista, ¿no? Curioso que Simon ha optado por jugar fuera de su casa, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Podría haber jugado el máster de Francia, tío. No sé. Pero bueno. Estupendo. Vamos. Estamos por delante de Tomic. Como debe ser. Y vamos a ver ahora qué tenemos. Bueno. Tenemos desbloqueado los duelos de entrenamiento esto. Así que. Estilo de juego aleatorio. No, perdón. Esto no es. Es el evento especial. El evento de patrocinio. Esto creo que lo vamos a hacer, gente. Un set a tres juegos. Vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer ahora. Que tenemos tiempo. Y luego tenemos aquí otro máster 1000. Y otro máster 1000. Ojo. No, no, no. O sea. Es que me lo estoy quitando de la cabeza. Es que no va a ser. No va a ser. Pero bueno. Si ganásemos en un hipotético caso. Que ganáramos uno de estos torneos. ¿Vale? O sea. Uno no. Los dos torneos que quedan. Los dos máster. Podríamos jugar. Podríamos jugar. Roland Garros del tirón. Si no. Pues nos perdemos. Roland Garros y Wimbledon. Y sería una mierda. La verdad. Tendríamos que jugar luego otra vez. Bueno. En octubre. Un máster 1000. Si perdemos. Pues aquí. Y ya. Para el siguiente. Así que tenemos cuatro oportunidades. Con que aprovechemos dos de ellas. Pero lo suyo sería aprovechar las dos primeras. Tío. Sería increíble. ¿No? Si ganamos aquí. No sé dónde irnos. Si a Monte Carlo. O a Miami. No me gustaría jugar contra. Contra nadie. La verdad. Pero. Murray es Murray. Así que me da miedo. Pero. No sé. Pista dura también me gusta. Soy máster. De tierra. Yo creo que debería irme a tierra. La verdad. Porque ahora mismo estoy como máster tierra. Así que. Así no cambiamos de superficie. ¿No? Porque estamos en tierra. En tierra. Así que. Tendría todo el sentido del mundo. No sé. No sé quién está aquí. Porque tampoco sé quién ha ganado. Estaría bien ver quién ha ganado aquí. Y quién es el que está manteniendo. En Monte Carlo. Pero. Pero bueno. Vamos a hacer el evento especial. Vamos a dejarnos de rollo. Y ya está. Recompensa. 200 puntos de experiencia. 200 puntos de experiencia. No sé cómo estamos nosotros con la experiencia. Necesitamos un poco. Pero bueno. Esto que son fans. Siempre. Estos son 250 puntos. 300. Tal. Y tal. Vale. Este da 300 puntos. Tampoco sé cuánto estoy de. Para subir. Porque gana unos cuantos puntos. Voy a verlo. Primero. Voy a ver a mi jugador. Y voy a ver aquí el. El temario. Voy a ver aquí el temario. Evolución del jugador. Sería. Estamos a nada. Pero a más de 300 puntos. Con lo cual. Con lo cual no me da. Así que vamos a jugar. Vamos con el evento especial. Y vamos a jugar. ¿Qué desafío de patrocinio? Pues no lo sé. Pero. Tenis clásico. Uno y tres set. O sea. O sea. Un set y tres juegos. Quiero decir. Este es Toronto. Este es Shanghai. Y este es USA. O sea. Estamos cambiando de superficie. Y no me gusta nada. La verdad. O sea. Icono de AY. Icono de. Recompensa. Pack 4 de. Alien. De Zing. Y aquí otro de. Recompensa. 200 puntos. Ya está. Ah no. Espérate. Que no le he ido bien. Icono de tal. Pin, pin, pin. Los comerciales de la marca. Estamos haciendo efectos. Dos resultados de los torneos. Vale. Yo creo que deberíamos jugar. El de aquí. ¿No? Sí. Además es Shanghai. Y le tengo cariño. En Shanghai. Que ahí es donde gané. Mi primer máster. Vamos a jugar contra Singleton. Nivel 19. Así que vamos a ver la información. De todas formas. Habilidades. Cañonero. Diesel. Y maestro. De dentro o fuera. Bueno. Me da igual. No creo. Que se coloque mucho. Dentro o fuera. Nosotros vamos a tirarle bien. Al revés. Y si vemos que se coloca mucho. Dentro o fuera. Y se invierte bien. De derecha. Pues entonces. Se la tiramos. Se la tiramos a la derecha. Y ya está. Ahí no se va a invertir de revés. ¿No? O sea que. Vamos a ganar. Por supuesto. Vamos a intentar ganar. De momento estamos ganando todos los partidos. También de patrocinio. Y de eventos. Así. No hemos perdido ninguno. Hemos ganado hasta el doble. Que hicimos en su día. Te recuerdo que hicimos un doble. Y. Y también lo ganamos. O sea que. Brutal. Shanghai. Vámonos. Me gustaría ponerme con. Con alguna marca. No sea. Adidas o algo. Y a ver si me patrocinan. Estaría bien. ¿No? Yo creo que lo primero sería Adidas. Luego Nike. ¿No? Es que. También me quiero poner en mangas cortas. Pero igual mangas cortas para el año que viene. ¿Sabes? Para 2022. Es bonito. Shanghai. Tío. Me gusta. La verdad. Aunque. Parezca fea la pista. Por ser negra y tal. A mí me. Me gusta mucho. Venga. Venga. Al menos. Bueno. No es una pista dura. No es sintética. Si no me equivoco. Con lo cual. Algo es algo. Para tu casa. Venga. Le ganamos rapidito. Que tengo prisa. Mira. Mira. Dentro o fuera. Toma dentro o fuera. No es algo. No es algo. Qué pedazo de golpe. ¿No? De revés que ha pegado el amigo. Vale. Un respeto. Como ya digo. A todos los rivales. Que se nos puede complicar todo. Cañonero diésel. Se ha notado ahí. Pero no ha sido suficiente. Nosotros tenemos. La habilidad que lo contrarresta. Que es. El contragolpe. No hago muy bien. El dentro o fuera. Pero porque estoy manteniendo. El botón de. De potencia. Me ha entrado. Bien. Vale. Algo preciso. Eh. No he llegado. Increíble. Para mí que llegaba. Buena. Buenísima. Vale. Primer juego. Para nosotros. Sí señor. Está sacando el nota. A ciento. O sea. Estoy sacando yo a ciento noventa y cuatro. A ver el nota. Ha sacado ciento noventa y dos. Tampoco es para tanto amigo. Cañonero diésel. Cómbeme los. Cómbeme los. Gines. Vale. Buena esa. Vale. Buenísima esa. Vamos. Aquí atacamos. Ahí está. Subimos. Bloqueamos. No llega. No llega. Sí señor. Buenísima esa. De lado a lado y tira porque te toca. Vamos a subir. Ay que mierda. Vale. Aquí puede complicarse. Ojo. No ha sido nada mal. Bueno. Esa sí que ha sido regular. Fuera. Bien, 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 bien. Vamos. Buena esa. Buenísima esa. Subimos. Y terminamos de subir. Vale, bien. Nada. Cuarenta. Tres bolas de roturita. ¿Se invierte? Nada, nada. Inviértete lo que tú quieras amigo. Esa es buena. No le imaginaba, tío. Pero digo, bueno. Es que como me quede en el centro. Elijo una, ¿sabes? Elijo una dirección y ya está. ¡Preciso! Tío, que pesa el vecino con los malditos golpes, ¿eh? No he estado tocando nada. Y ahora está tocándome los cojones. Me podía haber invertido ahí. Pero, eh. Un revés ahí potente. No me ha hecho falta. Buena. Buenísima. Cómo se nota también el golpe fuerte que tiene, ¿no? O sea, es que no llego ni de coña. Por suerte. No lo está utilizando muy bien, que digamos. Ojo. ¡Bueno! Tengo que ver el juego paralelo antes. En la anterior, no en esta. Pero bueno. Errores. Mierda. Me lo he comido, ¿eh? Me lo he comido. Que pierdo... Que no puede ser que pierda un juego con este. Y con Nadal le gane 3-0. A Nova Chocoby le gane 3-0. Que no me lo creo. Es decirlo. Es decirlo y vamos. Buena. Ahí al revés. Oh, oh. Creía que iba más profunda la bola, tío. Seguimos al revés. Yo tengo miedo de la derecha. Seguimos al revés. Lo hemos sacado al pasillo. No, corre. Buena. Verás esa derecha. Bueno. Y otra más, ¿no? Porque... Filla esa, crack. Toma ángulo. Para tu casa. No he hecho la dejada porque iban 30-40. O sea. Porque iba 30-40. Por eso no he hecho la dejada. Pero... ¿Ganas? ¿Ganas no me han faltado? Eh... Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Le he dado tarde al botón. Me ha dado ahí como un... Un ictus. O algo. Buena. Buenísima. No llegas, ¿no? Bien, bien, bien. Hemos salvado... Hemos salvado 3 bolas, ¿eh? De rotura. Somos un puto ganador. Somos un maldito ganador, colega. Lo sabía. Lo sabía. Se la dejaba... Su derecha es bastante potente. Ay, es a T, amigo. Es a T. Vale. No se invierte. Uf. Buena. ¡Mamón! Me ha ganado, ¿eh? Me ha roto, tío. Qué mamón. Vamos a romperle nosotros también. Vamos a ello. Qué buena. Qué buena. Potente, profunda. O sea... Está, ¿eh? El nota está... Está a tope. El nota está a tope. Tanto cachondeíto. Vale. Ahí está. Ese es el momento. Está llegando muy forzado el contrapié. Ahí está. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, bueno. No sé ni cómo cojones he llegado, ¿sabes? Hombre. Goleala, amigo. ¿Esa era para golearla? No sé si la he goleado al final. O qué cojones ha pasado. Vamos a verlo ya de paso. ¿Es un bote pronto extraño? ¿O qué ha sido? No lo sé. Pero esta era para golearla. Sí, sí. La he goleado, pero... Más arriba, amigo. Muy buen ángulo. Muy buen golpe. Sí, señor. Vamos a ello. Buen golpe también. Y buen golpe también. Ahí está. Preciso. Más que potencia a tope. Preciso, tío. Punto de partido, gente. Uf. ¿Cómo he podido? Verás la leche. Verás la leche. Lo sabía. Y encima... Joder, encima línea, tú. Tío, de verdad. Qué restos más malos, ¿eh? Me ha faltado otra vez correr un poquito más. Pero es que, claro. Veo el ángulo, tío. Y con la potencia que tiene. Cubro un poquito más el ángulo, ¿sabes? Bueno, ha sido una cagada eso. Eso ha sido... Ese resto ha sido una cagada. Ese resto ha sido, vamos, una cagada. Llevando todo con la tontería, ¿sabes? O sea que... Para tu casa. Vamos. Joder, ¿por qué creo que va más profunda la bola esa, tío? Me ha pasado ya dos veces. Bien, ahí al revés. Llegamos. Una... Bueno, he intentado profunda, pero... No he podido. Me lo esperaba. Venga, va. Buenísima. Un paro de piernas, así que es fenomenal. Un buen saque. Buen ángulo. Y a tu casa. Muy bien. Pues vamos a intentar romper aquí. Porque si no tiebreak... Y no me gustaría un tiebreak. Pero a ver qué pasa, ¿no? Venga, va. Al menos restamos. Ay, qué mal golpe. Bueno, ese es peor, ¿no? Ese golpe ha sido peor. La verdad. No nos vamos a... Bueno, y este sí que ha sido una patata, ¿no? Y este también. Quieres apuntar un paralelo ahí y dársela al revés. No, no, vete para atrás, vete para atrás. Muy mal. Muy mala zona. Es que la subida era... Es que me ha puesto muy incómoda, tío. Porque si no la subida hubiese sido bastante buena. Buena. Esta vez ya no me pillan, mamón. Ah, tío. Vale, ya vaya mierda de golpe. Buenísima. Joder, otra mierda de golpe. Buena. Vamos. Vaya red, ¿eh? Que ha habido ahí, ¿eh? Vaya red. Venga. Tenemos la ventajita. Ahí al revés. Vamos. Muy buena. Muy buena. ¿Qué quieres que te diga? Ahí el paralelo o el angulito, ¿sabes? Buena también. Buena también. Vale. Ah, regular. Y una dejada que no entra. Me cago en... Y sonríe el mamón. Sonrías, ¿eh? Ostras, qué mierda. Ostras, qué mierda. Buenísima. Que le cueste. Mamón. Mira que la he visto, ¿eh? Pero se ha invertido muy bien. Pues tiebreak, gente. ¿A 7 o a 10? A 7, ¿no? Entiendo. Buena. Deja de pillarlas. Uf. Uf. Vaya leche que me ha pegado. Y yo que voy a perder aquí. Que no quiero perder. Bueno, esto no cuenta, ¿no? Como victoria-derrota. Espero que no cuente, la verdad. Pero... ¡Qué mamón! Que ha sido línea. Que no me la esperaba, tío. He golpeado hasta mal. No me lo creo. No, 3-0. No, deja de sonreír. Crack. Que te voy a reventar. Buena. ¡Qué mierda de golpe, Pablo! Siéntrate, tío. Vamos. Venga, el primero, ¿eh? Porque ha levantado la mano el de la derecha. El juez de línea de la derecha ha levantado la mano. En plan, fuera. No me había fijado en ese error. Del juego. Bueno. Muy buena esa. Muy buena esa línea. Y no dice... O sea, no dice escaseo dentro. ¿Qué? Creo... Creo que está mal. O es un bug. O Shanghai está mal. Buena. 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 Buena recuperada. Profunda. La ha boleado. Venga, bolea esa. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, señor. A 203. Está... Está sacando el tío. Joder, ¿por qué resto tan mal? Tamente. Vale. Otra. Otra vez. Bien, 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 bien. Venga, pues ya hemos recuperado. Ya no te ríes tanto, ¿no, crack? Ya no te ríes tanto, ¿no? Espérate. ¿Qué? Ya no... Ya... Buscamos el revés de nuevo. Qué buena esa. Joder. Quería que el golpe iba a ser mejor, ¿sabes? El mío, el paralelo, ¿sabes? Pero bueno. El Ricky este. Joder, esos golpes no, Pablo. Tío. Esos golpes no. Hay que romper, ¿eh? A ver, y ahora... Bueno, bueno. ¿Cómo que punto de partido? Claro, es verdad. Punto de partido. Buenísima. Qué mala, qué mala, qué mala. Me he puesto muy nervioso. Hostia. Bueno. Mi primera derrota, pero no cuenta en una exhibición, ¿no? Espero que no cuente. Me enfadaría un poco. Pero en fin. 110 puntos, estadísticas, y yo qué putada, tío. Qué putada. Pero bueno, esto no sirve para el próximo capítulo, que además grabaré a continuación. Y es no confiarse, gente. Es no confiarse, es no perdonar ni una. Es no perdonar ni una, gente. Es no perdonar ni una. Voy a ver ya, por casualidad, qué ha pasado. Voy a ver las estadísticas. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Muchas gracias por verlo. Evolución del jugador, ¿no? Crack. Si no, lista de entrenadores. Tampoco estadística. Aquí sí. Racha 44. Vale. Y entiendo que eso, ¿no? Racha ganadora actual 44. Que no sé si luego contará o no contará. Espero que sí. Pero bueno, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.